Música Hey que onda amigos de youtube Pues bueno aquí son amigos Totalmente me han comentado un pequeño video mas Y pues bueno esto como pueden ver Es una partida de COD4 en la que me metí Una partida de duelo por equipos O tiended match y pues como pueden ver Está hackeada Pues la verdad a mi no me gustan estas partidas Las detesto Yo no se que le encuentran divertir A los hackers, yo me molesto Demasiado cuando encuentro partidas así Ya que me lo acabo de comprar Y casi todas las que me he metido Puedes volar o tienes munición infinita Como pueden ver ahí Se atacaban las balas Simplemente pues es una locura También tienes granadas infinitas Y todo eso Pues la verdad Lo detesto demasiado No me gusta para nada Y como pueden ver ahí Caminas muy rápido pues Simplemente para Para hacer una Una atención Se podría decir así Pues que cuando vean estas partidas Cackeadas pues Sálganse rápido De ellas Ya que pues Podrían glitchar el nivel O algo así Pues el chiste es subirlo Ustedes Ustedes Que lo suban ustedes solos Como pueden ver Hasta les cambian el color De los nombres Se los cambian morados Azules Rojos No se De cualquier color Y pues la verdad No me gusta esto Pues bueno amigos Eso ha sido todo el video Nada más es para Quejarme Para que Pues ya no Hagan estos tipos de cosas Y pues bueno amigos Espero que les guste Y no se metan Hacia partidas Hackeadas Por el amor de Dios Y hasta la otra Adiós Hackeadas Hackeadas Gracias.